¿Qué tal? Bienvenidos a Unbox Connection. Yo os traigo la Rainbow MD35, una clásica de carrete. Bueno, vamos a empezar con el objetivo. El objetivo es de 38mm, como ahora podréis ver, si hay de 38mm y tiene diferentes opciones, como por ejemplo, a ver si ahí la giro, vale, aquí tiene para paisajes, luego tenemos para tres personas, dos y una que enfoca más directamente lo que es la cara. Luego ahí tenemos para ponerle una correa y ahí tenemos el botón para hacer la foto y ahí que nos marca en qué posición tenemos el objetivo. Luego para abrirlo lo que tenemos que hacer es tirar de eso, de ese rodillo ahí, y entonces se nos abrirá donde se mete el carrete. Vamos a abrirlo, vale, y ahí se mete el carrete, bueno ya supongo que algunos ya sabréis cómo va, pues ahí metes el carrete y lo alargas hasta ahí, y luego lo cierras y ya está. Y una vez hagas una foto, le das una vuelta, vuelves a hacer otra foto y otra vuelta. Y lo cerramos, bien. Bueno, por abajo lo que podemos encontrar es para el trípode, que si lo queremos meter en un trípode, y luego ahí las opciones del trípode, y luego ahí es para la pila. Bueno, pues esto ha sido la review de la Rainbow, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favoritos y suscribíos. Nos vemos pronto, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!